Nosotros miembros por Aristóteles, se consideraba que la técnica de trabajar por la cera se transformaba en una herramienta de la cera. Queda una cera de un milímetro o dos milímetros entre el molde maravilloso y el contramolde. Vamos a hacer un rato, se dan señor, estos papeles juntos de arcilla, pues las manos, el trozo de la piel, el trozo de la cota y el trozo de la cera. Gracias. 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 Gracias.